Chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Espada, en este caso capítulo 6 Ya os dije, perdonadme que el capítulo ayer fuera corto, pero tenía el cuello destrozado y la garganta, no sé si se ve Pero tengo esto más inflamado, bueno sí que se ve un pepote aquí, que da miedo verlo Entonces, no podría hacer estos días los capítulos muy largos, ya lo siento, pero es que no me da la voz Entonces ya voy a tecer que tengáis vídeo todos los días, los intentaré hacer de 20 minutos, ¿vale? Para que no tal, no sean de 15, y luego ya cuando se me pase esto, pues mejor A ver, estamos en Ciudad Pistón, donde nos quedamos, y ahora Sonia nos va a enseñar la ciudad en principio ¿Te acuerdas de por qué tenías que venir a este lugar? Eh, para el desafío de los gimnasios, ¿sí? Exacto, aquí se cerró la ceremonia de inauguración del desafío de los gimnasios Eh, quiero volver a la área silvestre porque hay más zonas Y podemos capturar algún Pokémon de ruta nuevo Ayer se nos murió Uriel, tenemos a Destroyer, tenemos a Grookey, evidentemente Y tenemos a Jainaru, ¿vale? Y tengo un equipo que de momento me gusta Tendrá lugar mañana en el Estadio Pistón, ¿vale? Está guapa la ciudad, ¿eh? Para llegar al Estadio puedes usar el elevador a vapor que está ahí al fondo Ok, o sea que sube por allí Ya que estoy aquí, voy a pasarme por la butica a ver si que hay algo Tú al Estadio, inscríbete sin falta, ¿vale? Hasta luego Vale, me dejan a mi aire, lo cual me mola Ahí hay tienda de corte de pelo, parece Así que me lo puedo cambiar Voy a echar un vistazo, vamos a echar un vistazo muy rápido a Ciudad Pistón Ahora voy al área silvestre y luego la vemos bien Porque es la primera ciudad del juego Y me apetece investigarla Hola, chica, me vea mal ¿Qué te apetece hoy? Corta y tinte maquillaje Pues corta y tinte Entendido, pasa y ponte cómodo Dime que puedes hacerme algo más que lo que... Uuuuh, vale, vale, vale Tapado, merenita ondulada Trencita, raya al lado Degradadito Tazón y merenita lisa Vamos a llevar una raya al lado Vale, colorcito Negro, please Vale, bien, 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 bien Se puede cambiar Me gusta, me gusta, me gusta Es que yo soy negro de pelo O sea, es lo que hay Y... vale, ya está He cilido otras cosas ¡No! Es broma Muy bien, déjalo en mis manos No lo he dicho No lo he dicho Si no lo he dicho, no pasa nada Así somos de ojos claros, pero... ¡Eh! Ya está Peaky Blinders Soy yo Pues ya está Te queda de maravilla ¿No crees? ¿Quieres ponerte lo que hayas en la cabeza? Eh... mejor no Voy a ir a pelo Eh... sí Actualizar la tarjeta Con lo cual ahora la imagen que aparece Es la esta, ¿no? Ahora parezco todo muy intelectual Con las gafitas Madre mía Cómo estamos, niño Vale, pues vemos luego Ciudad Pistón Ahora de momento voy al área silvestre Eh... por cierto ¿No podría ir el mapa de alguna forma? Porque aún ha abierto el mapa del juego Eh... vale Pero no me dices nada Lo hago lo que tú quieras River a Pistón Vaya entre puertas Afuera de Pistón La ruta 3 ¿Yo capturo Pokémon a la ruta 3? La mina de Galar Ah, no, porque me están diciendo cosas nuevas Ah, vale, ya me dicen todas las cosas ¿Y yo empecé aquí? No ¿Yo dónde empecé? Vine en tren ¿Desde dónde? Desde aquí Porque esto es Pueblo Par Esto es la ruta 2 Y esta es la casa de la profesora Y yo desde aquí llegué aquí Que es la estación de... De Ciudad Pistón De tren Vale, 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 vale Me mola, me mola como pensáis Vámonos al área silvestre Uno, porque tengo que levelear un poquito Aunque me habéis dicho que no es necesario que levelee Porque se sube bastante bien de nivel Pero por si acaso Vale, no quiero líos Vale, lago Axiu este Vale, dentro del área silvestre hay varias regiones Ahora estamos en el lago Axiu O Axiu O como quieras llamarlo Este Entonces voy a ir por aquí Porque si encuentro una nueva área Eh... Hay que fijarse No puedo enfrentarme a estos bichos Que ya sabemos que están muy chetados de nivel Y no me compensa Hola Uff Eh... A ver No No, porque como sea como el de ayer Eh... Me va a reventar Y solo tengo tres Pokémon Si los leveleo un poco Sí, mira, vale No, eh... Primero Pokémon de ruta No sé quién es, pero eres tú Lago Milote Tú, tú, tú Está guapo, está guapo Sí, sí, sí Un liepar Sí, 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 sí Te aspecto muy fuerte ¿Cómo es muy fuerte? Ay, mi madre ¿Y qué hacemos, tío? Porque este Pokémon no lo voy a poder capturar Es injusto Yo lo voy a intentar Ah, vale Estos Pokémon no se pueden capturar Vale, vale Huimos Huimos, huimos, huimos No me mates, eh No me mates, eh Vale Espero que me dejen escapar Estos Pokémon no valen, tío Estos no pueden Guau Verás Ahí vamos Chicos, yo Esto Es que no vale Es que Ah, estos no cuentan como primer Pokémon de rutas Porque no se pueden capturar No sé por qué Son como que son Pokémon mucho más fuertes, ¿verdad? Uf, menos mal Vale, vale Que Kruki muera no es un problema Pues ya sabemos que aquí tenemos el primer Pokémon de ruta Pero ahora tengo que volver a Ciudad Pistón a curarme Pero de repente Por la cara aparecen Pokémon súper fuertes Vale, vamos a contar para todo el juego ¿Vale? Como norma Que los Pokémon estos súper fuertes Rollo este Y rollo el otro Etcétera, etcétera No No cuenten como primer Pokémon de ruta ¿Vale? Porque Uno, no los voy a poder utilizar Porque está en nivel muy alto Y siempre va a ser así Y dos, porque no deja capturarlos Son como una especie de Pokémon súper fuertes Que deben ser para levear más adelante O no sé por qué están hechos Me lo decís en los comentarios Porque no tengo muy bien, muy claro Por qué aparecen esos Pokémon Un poco injusto Nivel 28 ¿Dónde vas? El primer gimnasio es nivel 20 ¿Qué hago yo contra un Pokémon nivel 28? O sea, no No voy a volver a luchar contra ellos de momento De más adelante sí Pero para probar Así que bueno Curamos a Krooky Pobrecito Es mi Mi Pokémon de pruebas Y A ver, lo suyo sería Capturar un Pokémon de ruta ahí abajo Investigar más el área silvestre Porque necesito más Pokémon Y levelear un poco Yo creo que levelear un poco Va siendo necesario Y bastante Ya en plan en serio Hay que ponerse finos Y decir Eh Aquí estoy yo Y hay que levelear Porque si no Vamos a hacer un problema serio más adelante Y eso No está bien Así que al tajo Vale, para abajo Ignoramos a los Pokémon fuertes Vamos a por los de las hierbas ¿Vale? El primero que vamos en las hierbas Si no lo es repetido Si repetido no pasa nada Lo capturamos ¿Vale? Y ese va a ser nuestro primer Pokémon de ruta Y luego voy a cruzar A ver si hay más áreas por allí Porque la silvestre tiene pinta de ser grande Que te cagas Incluso más hacia allá Vale, el lago Miloti Norte Los del medio no cuentan Vale, chicos Primer Pokémon de ruta Ahora sí Uno bonito Eh, aquí hay un objeto Lo he visto Oh, revivirme viene de lujo Vale Primer Pokémon de ruta Pues no es mala, eh No es mala Porque la evolución de Stunky No es mal Pokémon Para nada Y me puedo A ver A ver Pero esto no puedo lanzar Un Pokémon, ¿no? Este juego Este juego me acila o qué ¿Y por qué no puedo capturar Pokémon De estos chicos? Bueno, pues lo dejaremos Para más adelante, nada Olvidaos Nos queda pendiente Eh Primer Pokémon de ruta De este área Que por alguna razón Es para gente muy fuerte Y en la que nosotros No podemos ir Supongo que después Se irá por allí Por el área silvestre Así que capturaremos después Mejor Lo que voy a hacer Un poquito es levelear Entonces Me da un poco de miedo Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Porque es que no sé A qué nivel Tiene este chico Los Pokémon Y si no los tiene A nivel alto Eh Mira, por si acaso Por si acaso Es Igual que el del otro Con los tres iniciales Empieza con el de tipo planta Voy a poner Mahainaru de primero Por si empieza con Grookey Voy a probar Si son de nivel muy alto Hacemos como que no cuente el combate Porque este Pokémon Es de los más raros Que yo he visto O sea Sin sentido Los entrenadores Son súper fuertes No, no, no No entiendo Vale Tiene los tres iniciales Pero espero que no Estén nivel 15 Porque no sea como mucho Vale, nivel 13 Hemos hecho bien Hemos hecho muy bien Porque él me va a usar Con Zarrama Que es tipo planta No me hace mucho efecto Yo voy a meterle un asco Es que va a flipar Efectivamente A ver Lo suyo sería Que no me quitase mucha vida No es muy eficaz Pero vaya Cayetano ha pegado Vale Grookey fuera Problema Vale Subo de nivel Eso me da un poquito de vida Eso me da un poquito de vida Eh Rencor Es que me da igual El problema es que ahora viene El de iniciar el tipo Fuego Y el último Soble Soble lo mato con Grookey De una galleta Uh Que bien Que bien Que bien Que bien Vale Me quito a Soble de en medio Debería matarlo De una hoja afilada Y si no es más rápido que yo Podría incluso Hacerle un ataque Al A ver Lo suyo sería Meter a Jainaro Y hacer la anulación A A ataque rápido Debería atacar El más rápido Si un nivel 15 No Mi Grookey es súper lento Gruñido Es un problema Pero aún así debería matarlo Por favor De un toque Eh No sabía yo Vale Otro gruñido Por encima Vuelve a bajar el ataque A ver Que es que el problema Es el último Ninguno más Si le hago anulación A Ascuas Puedo meter a Grookey Contra 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 el otro ¿Cómo se llamaba? Nunca me acuerdo ¿Skorbuni? Se llama El inicio de tipo juego ¿Puedo nivel? Y Y Eskorbuni A ver Destroyer Nivel 13 Yo creo que Hainar Un ataque El aguanta Entonces la idea Es iniciar Con anulación Ascuas No me mata Y ataque rápido Tampoco Entonces empezamos Con anulación Vale 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 Voy a meterle otra anulación Para el ataque rápido Contra Con que podía pasar Vale Metemos a Grookey Hoy Hoy estamos peleando bien Anulación Chicos Que es como ¿Cómo se llama el ataque este? Que refleja O sea que para los Como protección Que si lo utilizas dos veces Tiene más posibilidades de fallar A ver Aunque arañazo sea eficaz Y hoja filada poco eficaz Vamos a probar Yo creo que le quito más Con hoja filada Que con arañazo Pero bueno ¿Cuánto me quitan a mí? De 34 a 27 Vale Me quita 7 PS Por ataque Con eso le quitamos Un poco de un cuarto A ver con hoja filada Si le hacemos crítico Vale Perfecto Gruñido Es verdad Grookey lleva el ataque Bajado por 3 además Meter un crítico No me ¿Qué ponía? Que ya podía utilizar Ascuas ¿Verdad? A ver De un Ascuas No me mata Entonces voy a hacer Una hoja filada Y cambiar a Destroyer Vale De un Ascuas No me mataba antes Es que no le quito nada Porque Porque tengo el ataque Bajado A ver Lo suyo es dejar Que muera Grookey Que es inmortal Hay que jugar con la estrategia Y cambiar a Destroyer Cuando le quede poca vida No se me ocurre nada más El siguiente ataque Me mata Es lo que hay Es lo que toca Porque me quita 7 PS Si tengo 6 Sacrificamos a Grookey Jainaru tiene 8 No lo voy a meter No puedo perder No puedo perder Jainaru ni a Destroyer No tengo Pokémon O sea necesito Esos dos que vivan Y Destroyer está el 13 Debería aguantar A Scorbunny Con la vida que tiene A ver Un picotazo lo matas Dime que sí Vale ataque rápido De 35 a 26 9 PS Debería matarlo Vale 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 Respecto Uff Bien 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 equipo Bien Grookey no gana experiencia Pero casi mejor Porque así de beleo guay a los otros Y puedo utilizarlo más en combate Y no dependo solo de Grookey Y nos dan bastante pasta Por ganar estos entrenadores Pero son duros Resulta que es más fuerte que yo Como previo Darte un consejo Ah vale Lo de los objetos Que nos dijo ayer Vale es que el tema De que sean entrenadores optativos Cuidado con este bicho que me mata Es que no sabemos si Si son mega fuertes o no Entonces voy a hacer Lo de los gimnasios Antes de continuar Por avanzar un poco en la historia Y luego leveleamos un poco La idea es ir leveleando Mientras avanzamos Pero claro Es que como el primer gimnasio Tiene que ser ya En breves Y es de nivel 20 Y no los tengo muy leveleados Y tampoco A ver es de tipo planta El primer gimnasio Tengo a Hainaru Tipo fuego Deberíamos ir bien Y a Grookey No lo deberían poder matar Porque ser Por ser tipo planta Tipo planta Pero lo suyo sería Enseñarle un ataque A Grookey Que fuera Fuerte Aunque no sea efectivo Contra tipos planta Que sea tipo neutro Pero poder utilizarlo ¿Me entendéis? ¿Hay MOs en este juego O no? O hay monturas ¿Cómo va el rollo? Vale revivir Vayas Caramelos Sube el nivel Dinamax Ah Interesante Vale El triataque No puede ninguno Pero Vamos a Dejar todo esto abierto Para que no nos salga El triataque No puede ninguno Pero rapidez Sí Rapidez Sí Vamos a enseñárselo a Grookey Porque tiene 60 de potencia Arañazo tiene 40 Punzada rama No la vamos a utilizar Teniendo Hoja filada Así que quitamos Punzada rama Y ponemos Y ponemos esto Vale Y las M3 No se gastan Pues voy a enseñarle Rapidez A Hainaru También Y le quitamos Rencor Que no lo voy a utilizar La verdad Porque que tenemos Ataque rápido 40 Ascuas 40 Así Anulación me lo quedo Porque me puede venir bien Para ciertos Pokémon Y a Destroyer No creo que lo necesite La verdad Porque tiene ataques Furia Tiene picotazo Picotazo Es tipo volador Con lo cual no lo puedo quitar Malicioso si lo puedo quitar Chulería de momento Eso voy a dejar Y este también se lo voy a dejar Que puede salir bien Quitamos malicioso Y le metemos rapidez Y así por lo menos Tengo un ataque físico potente De 60 Y está bastante bien Y creo que es importante Chicos Que conozcamos un poquito No la Pokédex Sino las estadísticas De nuestros Pokémon Vale A ver Hainaru Por ejemplo Tiene bastante ataque especial Más que ataque normal Lo cual está bien Tiene mucha defensa especial Es bastante rápido Y tiene poca defensa normal Vale Defensa física Tiene más Destroyer Y también es rápido Y tiene más ataque Que ataque especial Y velocidad gruqui Tiene poca Porque está a nivel más alto Y tiene menos Pero tiene buena defensa especial Y buena defensa Nivelada Y mucho más ataque Que ataque especial Vale Es importante Nero en cuenta Destroyer Es el que más defensa física tiene De los tres De momento al menos Vamos bien Vale Vamos a hacerlo de los gimnasios Y así avanzamos un poco En la historia Y depende de lo que dure Ya vemos en el siguiente capítulo Investigamos bien Ciudad Pistón Y le veremos un poco los Pokémon O no Tengo ganas de hacer un capítulo largo La verdad Y me apetece Jugar Vale Ya viene el pesado El Ramón este ¿Cómo se llama? Lionel ¿No? Charizard Mola ¿Verdad? Así que por aquí se va al estadio Que ahora yo sin ti campeón Aunque como para no ver Este pedazo de elevador Digo yo Hola Wifi Hola Lionel Opa es las chapas Veo que estás haciendo el honor A mi recomendación Creo que estás preparado Para que te entregue esto Semilla Milagro Debe llevarlo a un Pokémon La vitalidad de la semilla Fortalece los movimientos De tipo planta Vaya Si coges el elevador a vapor Llegarás al estadio de Pistón En un pispas Vale pues vamos a darle La semilla Milagro a Grookey Evidentemente Objetos ¿Dónde están los objetos Que se dan a los Pokémon? Aquí Dar a Grookey Vale así los Pokémon De tipo planta Aumenta los puntos de experiencia De un Pokémon Aumenta Los puntos de experiencia Y lo uso en plan Así Qué chetada ¿no? Chirrido Sí Chirrido puede ser interesante Porque si puedo Creo que le quito Me voy a quitar la mofa Arañazo se voy a quitar Dado temprano Pero bueno Pero espera Porque tengo Ah bueno Claro que me evoluciona Claro, claro, claro Porque sale 16 Tú he flipado con eso Caramelo Eso es como un caramelo raro Pero en plan chetado Pues voy a levelear a los otros Con otro Está guapo ¿Eh? Tuaki Tuaki Supongo que sea Tuaki ¿No? Tuaki O Tuakey 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 Tuaki Tuaki Los datos de Tuaki Se han registrado en la Pokédex Vale Planta Casi un metro 14 kilos No cambia de tipo Sigue siendo tipo planta No es tipo doble Pero que aprenda doble golpe Me llama la atención La verdad Que aprenda doble golpe Me llama la atención Bueno vamos a quitar el arañazo Ya os dije que sí Vamos a quitarlo temprano Con esto el gimnasio Tiene mejor pinta ya ¿Eh? Os lo digo Con esto el gimnasio Tiene mejor pinta Vale Pues mira Para que no tengamos que comerlos Verlo de como se levelea Aunque me gusta Porque vemos Pokémon Que no conocemos ¿Cuántos gano de experiencia? 100 Vale Vamos a meterle Dos más A Hainaru Que son 200 de experiencia Bueno vamos a meterle Todos a Hainaru Porque es el único que está al 13 Y así igualamos prácticamente los niveles Y de primer Pokémon Vamos a meter a Tuaki Porque Por si acaso me parece uno Que esté muy fuerte No quiero que Hainaru muera ¿Vale? Ah que guapo el elevador Pensé que iba a ser mucho más lento Vale Este es el desafío de los gimnasios Ya está mi amigo Paul Tengo ganas de investigar la ciudad Y ver como es Ya os lo digo Por fin te tienes a aparecer Aquí es donde se celebra La ceremonia de inauguración Del desafío El estadio de Pistón Es un evento importantísimo Que se retransmite en directo Por todo Galar ¿Te das cuenta? Vamos a ir por la tele Y nos verá todo el mundo Nuestras madres seguro que se emocionan Seguro que sí La tuya sobre todo En fin ¿Me dejas ya? Que sí Que nos va a conocer mucha gente ¿Me dejas entrar a mi rollo? Me gusta ir a mi rollo No me gusta que me interrumpan Let's go chicos Let's go 20 minutos eh 20 minutos de capítulo Chicos Estamos ahí forzando la máquina Hay que ver esto Hay que ver esto Desde luego Esto está lleno de aspirantes Todos y cada uno de ellos Son nuestros rivales Vamos a inscribirnos Pues let's go Oye ¿Puedo cambiarme la mochila Esta gigante que llevo en algún momento? Porque es bastante fe Me quiero poner una mochilita pequeña En plan más juki O una riñonera No un saco de dormir Como yo a Paul Este chico tiene cara de enfadado ¿Eh? Quieto loco Menudo tipejo ¿Puedo ver vuestra recomendación? Por favor Claro hombre Toma Me la dio Lionel El campeón Que es hermano de mi colega el pesado Me gustan las gafas y patillas Es la primera vez que me entrega una recomendación del campeón en persona Yo también tengo una Yo no voy a ser menos ¿Qué? ¿Debeis algo ser fuera de lo...? Eh Rojo impar ¿Tú quieres el número 27 entonces? Muy bien Y no te olvides de ponerte la pulsada de desafío como aspirante que eres La ceremonia de inauguración del desafío de los gimnasios se cerrará aquí mañana Todos los participantes pueden hospedarse en el hotel Beauty Budeu Como se llame ¡Qué tallazo! Me voy pitando a ver qué tal está el hotel Venga Hasta luego Paul Y ahora lo vemos mañana Vale Pues ahora sí chicos La inauguración la veremos mañana De paso que tenemos que ir al hotel Aprovecharemos para investigar la ciudad Vamos a ver con el tío este enfadado Yo tengo una recomendación del mismo Mismísimo presidente de la liga Pokémon Es decir que soy la crema de la crema Prefiero no perder mi preciso tiempo hablando con la chusma si no te importa A mí no me importa nada Pero me has dicho como tres faras y sin que yo dijera nada Así que ¡Eh! Te fastidias chicos Ahora sí por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado un día más Ya sabéis como me laís agradece un montón Suscribiros si no lo estáis Os quiero os adoro Os compro un oro Y nos vemos En el siguiente